Son las 8 y 4 minutos de la mañana, lo prometido. Ya estamos en Ampliación de Noticias con Ricardo Gómez y Fernando Carvallo. Fernando, Ricardo, ¿cómo están? Buenos días, Patricia. Ricardo, buenos días. Fernando, Patricia, amigos, bienvenidos a Ampliación. Estamos fin de semana, estamos 6 de diciembre. Muchos temas todavía por revisar la denuncia hecha al presidente Vizcarra específicamente, sino a una decisión que se tomó cuando él todavía era gobernador regional de Moquegua, una decisión tomada por el gerente general en ese entonces, el señor Edmer Trujillo, que se desembolsó 41 millones de soles para una obra pública, según algunos, de manera exprés y absolutamente irregular. 133 pagos. Ese es uno de los temas que hasta ahora se han investigado sin mayor éxito y vamos a ver si una nueva investigación amerita. Ese es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy y estamos con el procurador anticorrupción, Amado Enco. Parece que los procuradores han decidido visitarnos todos la misma semana. Y aprovechamos su presencia, porque además si esto se investiga a la Procuraduría Anticorrupción, es a la que le va a tocar ver el tema, le queremos pedir su opinión sobre esta revelación que ha sacado el diario El Comercio. Según el presidente Vizcarra, no se trata más que de un refrito o de una investigación que ya ha sido archivada dos veces. ¿Cómo está, señor Enco? Gracias a estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio que nos brindan. Si me permites, Patricia, que me puedas brindar medio minuto antes de poder contestarte la pregunta. Estuvimos muy atentos ayer acá. Yo le voy a pedir un favor, señor Enco. Nos deja ese medio minuto para el final. Ya, perfecto, perfecto. Porque si me parece... Porque ese espacio hemos venido... Por equidad que esta Procuraduría pueda hacer sus descargos respecto a algunos aspectos que se han mencionado. Le aseguro que al final va a detener todo el tiempo del mundo. Entonces vamos a la pregunta que formula sobre el caso del hospital de Moquegua. Un caso sumamente grave. De hecho, han habido intenciones de investigar ese caso desde el año 2016, sin éxito, por cuanto no se contaba en realidad con toda la información. Y en segundo lugar, porque no hubo la posibilidad de poder presentar pericias, por ejemplo, a ese nivel. De hecho, lo que la Contraloría ha revelado en el informe de auditoría es sumamente grave. Porque este documento se convierte en una prueba preconstituida, como se sabrá. Y hay que decirlo... Ahora explíquenos, ¿qué documento, qué prueba preconstituida? El informe de la Contraloría, el informe de auditorías 1297 del 2018 que ha sido publicado y que ha sido materia inclusive de una nota de investigación periodística. ¿Qué es distinto el informe de Contraloría que se hizo antes, en su momento? No, es que antes lo que hubo, lo que hubieron fueron denuncias presentadas ante la Fiscalía de Moquegua, la Fiscalía Anticorrupción. Porque la Procuraduría del propio Gobierno Regional de Moquegua presentó una denuncia. Sí, presentó una denuncia. Así es, así es. Sin embargo, insisto nuevamente, durante esas diligencias preliminares no pudieron actuarse pruebas, digamos. No se contó con el punto de vista, por ejemplo, de la Contraloría. Este documento que tenemos ahora de la Contraloría nos revela detalles que ciertamente van a justificar la apertura. ¿Cuáles son esos detalles nuevos que no se habían visto? Para comenzar, hay que decirlo, que proviene de una institución calificada para poder presentar opiniones técnicas sobre lo que ha ocurrido con esta obra. Es decir, el material que tienen, que viene de Contraloría, tiene un valor. Por supuesto que sí, se convierte en una prueba preconstituida. Y hay que decirlo también, que la Contraloría, en sus informes de auditoría, no pueden, por ejemplo, no pueden incorporar, no pueden realizar investigaciones contra los altos funcionarios que son por elección popular. En este caso, por ejemplo, no podría... Así es, al expresidente del Gobierno Regional. O sea, que el hecho de que no los mencionen como responsables no significa que no lo sean. En lo absoluto, en lo absoluto. Y lo mismo pasa con el señor Edme Trujillo, que en ese entonces desempeñaba las funciones de gerente general del Gobierno Regional. El informe no dice que no tenga responsabilidad. Por alguna razón, en realidad, y eso es parte un poco del trabajo que le corresponde hacer ahora a la Procuraduría, es que no aparece como los implicados en la parte de las conclusiones. Hay más de 14 personas involucradas menos él. Sin embargo, en el desarrollo del trabajo que hace la Comisión Auditora, lo mencionan y él, el día de anoche, ¿no es cierto?, ha asumido responsabilidad administrativa, entre comillas, en lo que ha pasado con el contrato, la ejecución del contrato para la construcción del hospital. Al señalar que fue él el que dio la orden, digamos. Así es, así es. Solo para generar un paralelo interesante que podría ayudarnos a entender quién tiene responsabilidad y quién no. En el caso Comunicore, por ejemplo, ¿no es cierto?, también hubo mucha discusión sobre si el señor Castañeda debía o no estar involucrado en una decisión netamente administrativa. Él no firmaba las órdenes. Bueno, hubo mucha discusión. Me parece que al final no se le involucró, pero esa es una decisión que va... Con una dudosa excepción de naturaleza de acción que nosotros cuestionamos en su oportunidad, pero era evidente que como titular del pliego, hábida cuenta que no solamente había un tema de colusión, sino de malversación de fondos, le correspondía a él la responsabilidad. Pero bueno, es un caso muy parecido, ¿no?, porque al igual que Comunicore, a finales de año, ¿no es cierto?, hicieron una serie de malabares para poder sacar más de 30 millones de soles y luego presenta, nos ha dicho, finalmente, el ex-contralor general de la República, porque primero, en el caso del hospital... No, no, estamos hablando del caso Comunicore. Que hay que además recordar, que creo que sí es importante, que tenía toda la apariencia de legalidad, ¿no? Aparentemente no se había violado ninguna norma. Es que los papeles lo que tratan de dar cuenta es de que hay una aparente legalidad cuando no es así. La Contraloría ha encontrado aquí tres hechos, por lo menos, sumamente relevantes, respondiendo la pregunta que formula don Fernando, ¿no? ¿Por qué? Porque primero hay un pago de adelanto de 24 millones de soles a fines del año 2013, ¿no es cierto?, como un adelanto, ahí es un adelanto de obra, ¿no? Y anoche el señor... Cuando el expediente técnico... No estaba aprobado. Se aprobó el año siguiente y era requisito. Así es, pero algo importante, ¿no? Yo estuve muy atento a la entrevista de anoche y el señor E.M. Trujillo ha querido sorprender a la opinión pública y eso creo que es algo que no deben hacer los funcionarios públicos. ¿En qué? Porque él dijo lo siguiente, ¿no? Dijo que esos 24 millones de soles se sustentaban en que sí había un expediente técnico aprobado y era referido al hospital de contingencia. Lo que pasa es que este contrato implicaba tres temas, ¿no es cierto? La elaboración del proyecto y ejecución de la obra del hospital regional. La construcción. La construcción del hospital de contingencia, que es este hospital temporal en el que tenían que mudarse, ¿no? Hasta mientras. Y también la elaboración de los expedientes técnicos. Entonces, el hospital de contingencia tiene un valor dentro del expediente técnico. Son 10 millones de soles. Le costaba al contratista construir ese hospital. Sin embargo, el desembolso es de 24 millones. ¿Cómo se entiende que en un adelanto de obra le des más de lo que vale a la construcción del hospital? Porque podemos asumir que ya se tenía el expediente técnico y todo listo para el hospital de contingencia. Y hubiera tenido sentido que se adelantara. No, es que tenían que estar aprobados los dos expedientes. Porque solo así se entiende lo que establece la ley de contrataciones que dice el 20%. Y 24 millones es el 20% de los 123.600.000 soles que es la obra que se adjudicó. Entonces, ahí hay un tema sumamente delicado y yo creo que lo que anoche se dijo revela efectivamente que tratan de publicar un tema que es necesario investigar. Ese primer adelanto que tiene visos de no estar todo bien. El segundo tiene los 40 millones. 41 millones y pico. Es normal, pregunto, porque no es ilegal. Uno trabaja hasta el último día de su cargo y termina sus funciones en el momento en que termina el último día. ¿No es cierto? Pero es común que se desembolse esa cantidad de dinero en las últimas horas. Preguntábamos lo mismo. El señor Fakuri no fue tan claro al respecto. Pero puede tener dos motivos. La celeridad que avala una corrupción o la celeridad para que la obra no se trunque, no se quede a medias, ¿no? Entonces, en su experiencia sobre los casos de corrupción, ¿es ese un motivo de preocupación o no necesariamente? Pasa mucho en la gestión pública. Pasa mucho. Pasa mucho en la gestión pública, digamos, y eso es válido en tanto no se quebranten los procedimientos ni las normas. Pero, insisto, ya hemos establecido, de acuerdo a lo que establece la Contraloría, que en el caso de los 24 millones, evidentemente fue irregular. Y hubo un favorecimiento con un dinero que no correspondía al contratista. ¿Y los 42? Los 42 millones, la irregularidad va por lo siguiente. Porque, en realidad, también se hace el 30 de diciembre del 2014, ¿verdad? Estaba en cuestión la aprobación del expediente técnico. El terreno recién se entregó horas después. Se devengó antes de que el contratista presente las facturas, por ejemplo. Entonces, hay un apresuramiento poco usual, irresponsable, de entregar. ¿Por qué irresponsable? Porque la obra se hizo. Porque, como bien... A diferencia de otros casos, como el del Cusco, en donde se gastó y no hay hospital regional. Es que, en este caso, era importante... O sea, de acuerdo a la ley, el pago se tiene que ejecutar previos requisitos. Uno de ellos era, digamos, que cuenten con el terreno entregado, así lo establecía el expediente técnico. Y dos, era que, para la entrega de este dinero, tenía que estar en el diábil de la ejecución del proyecto. Están mezclando hechos precisos con juicios de valor. No, no, no. Cuando usted dice que los 24 millones no tenían expediente técnico, es un hecho grave. Así es. Pero cuando usted dice que es irresponsable haber apresurado, eso es un juicio de valor. No es lo mismo. Lo que estoy manifestando... Entonces, la pregunta es, ¿ameritaba o no esa celeridad para que una obra importante, y que existe en Moquegua, se haga y no sea abortada por el que entrar en funciones el día siguiente? ¿Cómo suele suceder? Sí, lo que estamos manifestando es que, en tanto se cumplan escrupulosamente lo que dice la normativa, estamos bien. Porque, en realidad, digamos, los funcionarios quieren dar una imagen de buenos gestores, de no quedarse con el presupuesto, de no revertir el presupuesto, pero en realidad el riesgo es entregarle a un privado. En estos casos, cuando tú tienes, digamos, sospechas de que algo irregular está pasando, para cautelar los intereses del Estado, es mejor, preferible que se reviertan. Claro, el riesgo es de que el funcionario público no quiere quedar con un mal gestor. Entonces, está primando ahí su interés personal de demostrar que sí ejecuta, arriesgando los intereses del Estado, los recursos públicos del Estado, entregando cuando hay cuestionamientos administrativos, que insisto nuevamente, estoy haciendo referencia a lo que la Contraloría ha detectado. Pero adicionalmente hay un tema, hay un detalle muy puntual que advierte la Contraloría, y es que el contratista solicita, se deben y se aprueba sobre el pago de 41 millones y pico. Exactamente la cifra está por acá. Pero existen 900 mil soles que no llegan a manos de la empresa. ¿Dónde llegaron esos 90 mil? No está la factura, está registrada la factura, pero el documento en físico no lo han encontrado los auditores y el dinero, de acuerdo a lo que dice la Contraloría, es que no llegó al contratista. Son 900 mil soles. Que es, a veces, acá hay que reconocer una cosa, que la hora esté lista no quiere decir que no hubo corrupción. Ahí tenemos la interoceánica, por ejemplo. Ahí tenemos la interoceánica linda, perfecta. O el tren eléctrico. O el tren eléctrico, etcétera. Tenemos la vida de Editamiento Cusco. Exacto. La Costa Verde, ¿no? Hay una parte que no logro entender, procurador, y que me gustaría que nos ayude a explicar cuál es la función. Que son, se sustenta este pago en un documento enviado por los asesores técnicos y asociados llamado la ATA, que es este organismo supervisor que tengo entendido que designa la empresa, ¿no? La empresa supervisora. Le vamos a preguntar después la pausa, ¿cuál es el valor de la opinión de la ATA? Si es que... De la supervisora. De esta supervisora, porque además el dueño de esa empresa supervisora también tenía vínculos con Martín Vizcarra y con el señor Edmer Trujillo. Así es, que fue ministro. Entonces, de repente no hay nada malo, pero vamos a ver si estos son datos que promueven una investigación. Vamos a una pausa. Le preguntábamos al procurador Amado Enco sobre quien recae de parte de la investigación sobre lo que está pasando en el gobierno regional de Moquegua, porque es el procurador que se encarga justamente de los temas de corrupción, sobre algunos puntos que todavía no nos quedan claros. Por ejemplo, el organismo supervisor, la ATA, era de la propiedad que había formado la empresa, era el señor Hernández, que después fue Hernández, no me estoy equivocando, no me estoy equivocando, es Hernández, que luego fue ministro de Agricultura del gobierno del señor Kuczynski, pero que se sabía tenía un vínculo muy estrecho con el señor Vizcarra. Tengo entendido que una empresa supervisora es una empresa que va revisando el avance de una obra. Esta obra no tenía ni terreno. A la empresa se le pagan 7 millones de soles y la empresa sugiere que hay que hacer este adelanto o es la que manda la información sobre que hay que hacer este adelanto de dinero. ¿Qué cosa extraña ocurre ahí? Sí, creo que es importante precisar. Es una empresa supervisora, no es un organismo supervisor. No es el Estado, es un particular. Tiene una responsabilidad enorme porque es el primer filtro a efecto de que los funcionarios públicos puedan, sobre la base de lo que informa el supervisor, proceder con la parte administrativa. Y se entiende que es un ente independiente. Así es, claro. Y tiene que cumplir escrupulosamente con las bases del concurso, con los expedientes técnicos. Y aquí, por ejemplo, se sabe que el supervisor dejó pasar una serie de irregularidades. El supervisor es el fiscalizador privado que se contrata para la verificación. Entonces, eso aparentemente habría implicado también de que la administración, en base a lo que dice el supervisor, dé luz verde a una serie de trámites y que incluso habría implicado que por parte de la administración no se apliquen penalidades, por ejemplo. Entonces, la labor del supervisor tiene que ser imparcial, objetiva y tiene que garantizar la ejecución de la obra según tal cual han sido las bases del concurso, el expediente técnico. ¿En este caso ocurrió así? No, en este caso, según el informe de la Contraloría, hay responsabilidad inclusive de la misma empresa supervisora porque dejó pasar varias cosas, como estamos viendo. Ahora, está el asunto del prorrateo en 130 pagos. Entendemos que si uno no gasta el dinero, lo devuelve a fin de año. Y ese dinero vuelve al MEF y después tiene que volver a salir. Y es verdad que muchos ministerios ejecutan, por ejemplo, a último minuto su presupuesto para que esa plata no se les pierda. Pero que esa ejecución no permite un máximo de 310 mil soles. ¿Es normal que se prorratee este gasto en un montón de pagos de 310 mil soles para alcanzar la cifra que uno quiere? Porque eso es como sacarle la vuelta a la norma. A nosotros como Procurador también nos queda un poco la duda. Eso va a ser parte de lo que se tiene que esclarecer en la investición. Habrá que hacer las consultas respectivas al Banco Central de la Reserva o al Banco de la Nación. Ese es un tema financiero que hay que verificar y establecer. Porque sí parece bastante llamativo que se haya fraccionado de esta manera este pago. Pero, insisto, más que esa forma que creo que es algo que tenemos que esclarecer, se tienen que esclarecer las investigaciones. Se cuestiona el hecho de que este adelanto de materiales se haya dado hasta casi el tope máximo de lo que establece la ley cuando pudo haberse dado de manera progresiva. Porque inclusive, según se aprecia en el informe de auditoría, la contratista planteó ahí, por ejemplo, claro, que es el 40%, y hubieron muchos materiales, insumos que no correspondían presupuestarlos en ese momento. Ahora, puede pasar dos cosas. Que se hizo de manera acelerada y un poco mal hecho para asegurar la ejecución de la obra, que tendrá una sanción más administrativa, o que hubo dinero que se desvió para otros cines. Son las dos hipótesis, digamos. En realidad, fíjese, a este nivel... Sobre lo primero parece haber más sustento. Lo segundo, todavía no hay un dato que nos lleve a eso, creo. Nosotros, los procuradores y la fiscalía, para empezar una investigación, comenzamos con una sospecha simple. Una sospecha simple de que puede haber ocurrido aquí la comisión de algún delito de corrupción de funcionarios. Sabemos, por otras experiencias también, de que este apresuramiento en pagar a fin de año, más aún cerrando una gestión, en algunos casos inclusive ha sido el cumplimiento de acuerdos previos, subrepticios, ¿no es cierto? Es decir, te vas, pero asegúrame antes lo que te has comprometido conmigo. Entonces, digo, en este caso no tenemos la evidencia de que haya sido así, pero han habido otros casos en los que la forma como se cierra cierre de gestión del gobierno regional a fines de año es un tema que tendrá que investigarse también. Y también hay algo que no podemos soslayar. La empresa en cuestión está siendo investigada por casos de corrupción en otras cosas. O sea, no estamos hablando de una empresa impoluta, ¿no? Lo que incrementa este nivel de sospecha al que me refiero que justifica plenamente que se reabra la carpeta y de hecho ya el expediente se encuentra en manos del fiscal provincial del cuarto despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Moquegua para que pueda calificar. Nosotros vamos a preparar evidentemente las acciones adicionales, ¿no? Para que la investigación sea lo más completa posible. ¿Todavía puede hacer usted eso? Porque se han cambiado las reglas de la Procuraduría del Estado para que solamente sea el Procurador General de la República el que pueda investigar. Bueno, en este momento no tenemos todavía Procurador General de la República. Entonces, ya hay un deber de denuncia que tenemos que cumplir. Perfecto. Bueno, creo que lo que es importante señalar es que ahí están los indicios y que se tiene que hacer la investigación. También es importante resaltar que tanto el presidente como el ministro de Transporte se han allanado a que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer, lo cual es una buena actitud. Es la actitud que tenemos que mostrar. Usted venía para darle una respuesta al Procurador Jorge Ramírez, señor Amado Enco, y le prometimos que tenía el espacio. Sí, sí. Porque dijo algo muy grave respecto a usted. Dijo que estaba obstruyendo la colaboración eficaz con Odebrecht. No se sabe con qué tipo de intereses ocultos. Sí, y eso es lo que yo tengo que rechazar. Sinceramente, me pareció irresponsable y ahí era algo nervioso el abogado Ramírez se refirió a ese tema. Nosotros, en más de una oportunidad, habíamos manifestado de que nuestra denuncia ya está lo suficientemente sustentada y con los elementos de convicción necesarios que nosotros lo que hacemos es denunciar una cláusula específica del acuerdo de colaboración eficaz que lo compromete al Procurador en condiciones de representante del Estado, de abogado defensor del Estado. Y eso era el mecanismo de devolución del dinero. Nosotros no podemos, o sea, no vamos a admitir que el señor de manera irresponsable nos tilde de obstruccionistas del acuerdo de colaboración eficaz. El acuerdo de colaboración eficaz está surtiendo todos sus efectos. Hay una sentencia del Poder Judicial, habíamos dicho en su momento de que lo ha homologado, pero eso no implicaba de que este caso de la aprobación de la devolución irregular y legal de los más de 500 millones de soles del fideicomiso merecía ser investigado. Y yo creo que el señor Ramírez está un poco nervioso porque, claro, el Ministerio de Economía y Finanzas, yo les voy a dejar el documento aquí, el 13 de noviembre del 2019, a una consulta hecha por nosotros, lo que ha dicho el MEF, la Dirección General del Tesoro Público, de que ese fideicomiso después de la sentencia dictada por el Poder Judicial tiene el carácter de fondos públicos. Y eso es gravísimo porque lo que se le ha devuelto a Odebrecht en estos días a decir de la opinión técnica del MEF son fondos públicos. De acuerdo. Por esa razón, estimada Patricia, siempre fue preocupación de la Procuraduría de que se investigue este tema porque se estaban afectando intereses del Estado. Será Poder Judicial quien decida si es que la denuncia tiene asidero o no y sería fantástico que no se peleen tanto. Ahí tiene usted bastante trabajo con lo de Moquegua, señor Ovenco. de que cuando los intereses del Estado están de por medio son intereses públicos. Ya, nos queda clarísimo pero lo que pasa es que esta discusión no tiene por qué ser pública que se haga también en los ámbitos correspondientes porque seguro que todos están un poco agotados con este punto. Está en manos de la Fiscalía también el tema y sinceramente ahora todo aquel que se opone al acuerdo o hace un comentario crítico dicen somos obstruccionistas que estamos a favor de la corrupción y eso yo no lo voy a permitir de ninguna manera. Pero una denuncia formal contra su colega Jorge Ramírez sosteniendo de que él estaba trabajando siendo procurador del Estado a favor de Odebrecht. En efecto, en efecto. Eso no le parece que justamente va en el sentido de lo que él reprochó conflictos entre procuradores. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el procurador. Ningún funcionario público incluyendo a los procuradores estamos exentos de ser investigados. Sí, pero en un momento como este señor que disculpe que le suene que le estoy dando recomendaciones. Vamos a discrepar pero era necesario indicar de que descartar de que no hay Pero creo que ya está hecha la denuncia y que usted considera que ha hecho su trabajo. Dejemos las cosas en manos del Poder Judicial y cada uno siga avanzando en su trabajo. Eso está en el Ministerio Público y sinceramente dudo de que en realidad tiene que haber una fiscal valiente espero que así sea para que investigue porque están actuando diligencias preliminares sin haber dictado por ejemplo la disposición de apertura de diligencias preliminares. Pero tampoco es poco lo que se está consiguiendo hay que tratar de buscar un equilibrio. Muchísimas gracias por estar con nosotros ha sido muy útil para entender todos los temas que hemos tratado con usted y dos dos ahí hay un no, muchísimas gracias doctor y hay muchísimo que hacer con respecto al caso Moquegua que ha generado muchísimas dudas. Así que vamos a ver el trabajo que realiza que suponemos será absolutamente competente. Vamos a una pausa y regresamos con más.